¡Solta al pueblo! ¡Solta al pueblo! ¡Solta al pueblo! Un saludo fraternal en nombre de la Asociación de Educadores Beragüenses. Mi nombre es Juan Dulce de la Raza. Si ni es cierto, han pasado 55 años desde que se inicia una lucha por la liberación nacional. Esta lucha aún no ha terminado, aún continúa. Y justamente cuando vemos esas políticas eclásticas que por una parte abren relaciones con China, pero con otras aseguran la presencia ya que en este país, eso hay que repudiar los compañeros. ¡Sí o no compañeros! En esa medida es importante que retomemos justamente después de este Congreso en la Universidad de Panamá. Cuando se decide, vamos a la lucha por la liberación nacional. Hoy en día tenemos que seguir luchando por esa liberación. Con una sola agenda, agenda única del pueblo, agenda única de lucha. Porque tenemos soberanía alimentaria. ¿La tenemos? ¡Pregunto! ¿Tenemos soberanía alimentaria? ¡No! ¿Tenemos soberanía social? ¡No! ¿Tenemos soberanía de educación? ¡No! Entonces compañeros, ¿qué tenemos que hacer? ¡Unidad compañeros! ¡Unidad! ¡Una sola agenda de lucha! ¡Eso! De esa manera vamos a hacer el mejor homenaje a nuestros héroes de 1984. ¡Viva los mártires! ¡Viva! ¡Viva los mártires! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva la lucha social! ¡Viva! ¡Viva la lucha social! 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 Gracias por ver el video.